...junto a la generación del 2000. ¿Cómo te va, Enrique? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien. Contame, Enrique, ¿qué explicación le encontrás a toda esa gente que te ha visto en Salsa Criolla durante 8 años, que va, se ríe de sí misma, de todos los desastres, de todo lo que pasa en la República Argentina y además paga? Eso es una cosa que los sociólogos todavía no la pudieron delimitar, porque creo que en el fondo hay una especie de... Es una cosa muy especial. ¿Viste que a uno le gusta que hablen de uno? Sí. No sé, a mí me pasaba, por ejemplo, cuando era chico, yo creía que cuando el día de mis maestros mis profesores me dedicaban a algo, aunque fuera malo, era mejor que cuando me ignoraban y yo formaba parte de la masa de alumnos. Entonces, aunque fuera para decir, Pinti está siempre en la luna, Pinti está siempre mirando en otra cosa, a Pinti esto no le gusta, Pinti le puedo preguntar... Yo me sentía protagonista, y en realidad era protagonista de un desastre, porque me estaban diciendo que era distraído, pero era protagonista. Creo que el pueblo argentino siente que cuando nosotros hablamos de nuestros efectos, de alguna manera estamos hablando de nosotros. Entonces, en cuanto alguien nos dice las cosas que hacemos mal, nosotros nos reímos y reconocemos que lo hacemos mal. Ahora no podemos salir de ahí muchas veces. Creo que la gente se buscaba, me buscaba a mí y buscaba su propia... como una especie de sadomasoquismo, ¿no es cierto? Y siempre pasaba que con la gente no muy madura, cuando yo hablaba de algo, la gente decía, yo conozco un montón de gente así. Y yo le decía, no, a lo mejor vos sos así. No me conocés un montón de gente así, yo soy así. Entonces, empecé a adoptar la técnica, que no es una técnica, sino que es realmente un convencimiento, de ponerme yo como ejemplo, malo a veces. Porque contando lo que uno hace mal, estimula a los demás a que cuenten lo que hicieron mal ellos también. Y además evitas que te critiquen tanto, ¿no? Desde luego. Cuando uno destaca sus propios defectos... Desde luego, desde luego. Ya no te puede criticar más nadie. Pero cuando... pero de verdad, por eso te digo que es una mezcla de técnica con filosofía de vida. Bárbaro, Enrique. Seguramente vamos a tener una charla muy divertida. Comenzamos con la primera pregunta. Adelante, Carolina. Hola, ¿qué tal? Yo quisiera preguntarle cuál es su opinión acerca de los medios de comunicación y si se lleva bien o mal con estos. Los medios de comunicación... yo tengo una muy buena relación, porque tengo una muy buena relación en general con el mundo exterior. Este... costó un trabajo negro toda esta historia de tener buena relación, porque es difícil. Yo la resolví por el lado de la cara... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Sí, por las dudas. Porque durante muchos años ensayé la cara de bragueta, muchos años. Digamos que entre... entre los 8 años y los 14, 15 estaba en James Dean. Gordo, no podía, no me lo creía nadie, pero estaba como en... Esa cosa así me dio muy mal resultado. Mala onda, la gente pensaba que yo era tonto, yo pensaba todo lo contrario. Yo pensaba que... este chico es retardado, ¿por qué no contesta? Ya a los 15, a los 16. A partir de los 20 cambié y dije, acá hay que poner cara, aunque te guste o no te guste. No de falso, sino de la famosa tirar buena onda. Hasta que no te atacan. Cuando te atacan, la mala onda se va. Yo no soy un tarado tampoco. Pero cuando... o sea que yo tengo muy buena relación con el mundo exterior. Por lo tanto, cuando entro a un lugar, yo entro y digo, ¿qué tal? Aunque no me conozca nadie, aunque esté en la China y no me conozca nadie, no es que yo lo uso porque ahora soy conocido, cuando no era conocido también. La inmensa mayoría de las veces la gente me contestaba, una cosa así, y yo decía, ¿para qué habré gastado? Pero al final de cuentas dije, para mí es lo mismo, el tarado es él, que me tira mala onda, que es un tarado, o si no, porque por ahí está mal, por alguna cuestión respetable. Los medios de comunicación y el periodismo forman parte de ese mundo del cual yo dependo, y ellos dependen también de mí, porque los periodistas no vivirían si no estuviéramos nosotros, y nosotros no viviríamos si alguien no nos pone en contacto con la gente que no nos podía ir a un teatro o que no nos vio por la televisión nunca. Entonces yo tengo la noción de que no es todo para la prensa tampoco, porque hay cosas que uno tiene que respetar y decir, bueno, no. Pero en general yo tengo una muy buena comunicación de respeto a nivel humano. No tengo ningún problema con los medios de comunicación. Además me han respetado siempre mucho. Y además, afortunadamente, no les he interesado en ningún otro aspecto que no sea el aspecto profesional. O sea, las veces que me piden, me piden para que hagan un chiste o para que los haga reír, o para que les cuente algo, o para que hable de política, porque últimamente se me dio por hablar de política también. Entonces, o para cualquier cosa de esas, pero no se han metido nunca con ningún detalle privado. Entonces tengo una corona grande como una casa. Zafaste, como bien dice. Zafé, zafé. Vamos con otra pregunta. Yo me llamo Melissa. ¿Por qué usted afirma que no le gustó su trabajo inspirando a la carroza a pesar del éxito que tuvo? Bueno, yo creí que yo podía estar mejor. Es un problema de vanidad. Yo creía que yo iba a estar mejor en ese personaje. Un poco loco de mi parte, porque el personaje no existía. Doria, con una gran camaradería, me dijo, mirá, el personaje no existe, pero yo creo que vos lo vas a hacer existir en la película. Y yo me la creí. Le dije, sí, yo soy tan bueno que aunque tenga un personaje, nada yo lo hago. Y resulta que yo después lo que me vi es que no existiera yo o era otro, daba igual. Pero debo decir que es una opinión personal mía. Montones de personas que han visto la película y la han visto por centenadas, me dicen que el borracho mío les hizo mucha gracia y que no era lo mismo si lo hubiera hecho esa persona. Pero yo en ese momento sentí que no había aportado a la película lo que había aportado Gazaya, China, Julio de Gracia, o Cecilia Roseto, que tenía también un papel muy chico y que yo considero que estaban 100.000 veces mejores que yo en la película. Entonces yo hubiera querido estar tan bien como ellos. Y me vi como... Está bien, eso lo dijo todo. Paulino con otra pregunta. ¿Qué tal, Pinti? Buenas noches. Mi nombre es Paulino, como lo dijo Guillermo. Y me gustaría saber por qué hace el humor tan transgresor, por qué trasciende los límites, por qué tantas malas palabras. Y mirá, yo personalmente hice toda la vida un tipo de humor. Porque el humor tiene varios, o sea, el humor como toda la literatura, tiene varios géneros y varios tipos. Hay un tipo de humor blanco, un tipo de humor costumbrista, mejor dicho, vamos a empezar desde el principio. Hay humor intrascendente y humor trascendente. Dentro del humor trascendente o intrascendente, hay humor blanco, humor negro, humor verde, humor con malas palabras, humor sin malas palabras. Lo terrible o lo espantoso es cuando una persona no te hace reír porque no tiene gracia. Entonces cuando no tiene gracia, cuenta estupideces y encima las cuenta mal. Ese tipo no existe para vos. Pero el problema es que el tipo de humor que uno elige existe. El tipo de humor que yo elegí, no lo elegí yo porque se me ocurrió a mí, tampoco, sino porque yo era mal hablado por naturaleza. Porque en mi casa se hablaba, tranqui, sin ningún problema, por el lado de la familia de mi viejo, por ejemplo, Thanos. La puteada era una cosa absolutamente normal, que estaba incorporada a la vida familiar, no en la parte de la agresión, sino en la parte de la risa. Nadie, nos matábamos de risa, contábamos cuentos verdes en la mesa. Por ahí, cuando estábamos los chicos, los contaba más bajito, pero nosotros igual escuchábamos. Y nos matábamos de la risa igual. Y la supuesta mala palabra, en mi caso, y en mi educación, nunca estuvo asociada, ni a la falta de respeto a los mayores, ni a la agresión, sino era la joda, era divertirse con la familia. Era una cosa, mis tías, por ejemplo, que viven las dos, Titina y Beatriz, siempre han sido muy mal habladas y mis tías abuelas también. Y por suerte, nos matábamos de la risa. Entonces, eso, para mí, tuvo una connotación, no transgresora, ni violenta, sino que tuvo una transgresión y gran parte de la familia, sobre todo italiana, argentina, lo tiene. Solo que después, nos tragamos un paraguas, nos ponemos el cuello duro y decimos, esto en público, no, porque una cosa es con la familia, otra cosa. Y empezamos a hacer toda una serie de pavadas, que no tienen absolutamente nada que ver, y que deforman. Y hace que la mala palabra, de pronto, sea asociada a una sola parte, que es la parte de la agresión, de la transgresión, de la mala educación, de la desubicación, y de la falta de respeto al mayor. O con otra pregunta, adelante. Hola, ¿qué tal? Me llamo Lucila. ¿Qué tal? ¿Por qué dejó de hacer salsa criolla? Y además, ¿no tendría que estar en el libro Guinness de los Records por todo el tiempo que estuvo en cartel? Yo supongo que sí, no sé quién se encarga del asunto ese. Debe haber alguien, debe haber alguien, que tendría que pasárselo al tipo de la oficina de los Guinness, y qué sé yo, como para... Porque seguramente debe ser una mano así. ¿Está confirmado eso? Yo creo que sí, yo creo que es un récord mundial. Pero lo que pasa, me parece, es que es un récord con muchas, como se llama, con muchas salvedades. Porque, por ejemplo, en los Guinness de los Records, ponen siempre, por ejemplo, quién fue capaz de hacer más veces una cosa. Y en realidad, yo hice 2.654 representaciones consecutivas de salsa criolla, pero hay una actriz inglesa que trabaja en una obra que se llama La Ratonera, que hace 36 años, que está en cartel, y esta mujer empezó en el 79, y no la han podido sacar a esta vieja, no se enferma nunca, y entonces me pasó. La odiás, ¿no? Claro, me pasó. Entonces, el récord mundial tiene... Pero en general, si fuéramos a ver de espectáculos, ella no es cabeza de compañía. Ella, como cabeza de compañía, como qué sé yo, soy el primero. En el fondo no interesa, va. Son... Lo interesante es haberlo podido hacer. Bien, vamos con otra pregunta. Adelante, por favor. Buenas noches. Mi nombre es Pablo, y vos recién hablabas de distintos tipos de humor. ¿Dentro de cuál de ellos te definirías vos? Yo me defino dentro del tipo de humor crítico, crítico, satírico y obsceno. De lenguaje obsceno. Vamos por este lado. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Soy Verónica. ¿Qué opinás sobre lo que dijo Menem sobre la prensa? ¿Sobre la prensa? Mirá, yo creo que hay que tener coherencia. Para poder hablar, hay que hablar siempre. Yo por eso, y a los políticos, no solamente al presidente, a los políticos, yo lo que les reclamo es coherencia. Casi nada. Nada más y nada menos. Si vos, por una reglamentación, organizás un monopolio, yo cuando se organizaron, se privatizaron los medios, lo primero que dije, pero ahora voy a ver un monopolio, que yo pensé enseguida, pero se dejó armar el monopolio. No uno, 10, 20, 30, 40. Si uno primero arma un monopolio, después se tiene que bancar lo que ese monopolio diga. Hay que bancárselo. Es una cuestión de reglas de juego. A mí hay un montón de cosas que yo hice que no me gustan, pero me las tuve que bancar. Un montón de contratos que firmé en condiciones que no... Y después me dijeron, ¿pero qué estabas pensando vos cuando firmaste esto? Y, pero lo tengo que cumplir. Y lo tengo que cumplir. Creo que las reglas del juego han sido dadas, en este caso, desde arriba. Por lo tanto, tienen que seguirse cumpliendo. Y no debe, de ninguna manera, cercenarse la libertad de expresión, aunque no convenga. Pero acá es un país donde los muertos se asustan en el desgollado. Porque ahora, por ejemplo, dicen, che, ¿cómo no se bancan ninguna crítica? Y cuando estuvieron los radicales no se bancaban ninguna crítica. Y cuando estuvieron los militares, no solo no se bancaban ninguna crítica, sino que no se podía hablar. Por lo tanto, acá tiene que estar la gente un poco callada a la boca y tratar de que no se afecte de ninguna manera a la libertad de prensa. De ninguna manera. Ni por atacar el monopolio, ni por no atacarlo. Y si ellos formaron los monopolios, ahora que se los banquen. ¿Seguimos con otra pregunta? Hola, ¿qué tal? Me llamo Diego. Quiero preguntarte, ¿por qué mostrás la realidad a través del humor? ¿Qué es tu mejor forma de hacerlo? Sí. Yo creo que la realidad está en uno. Lo que pasa es que hay una realidad inmediata, cotidiana, y una realidad en general, la realidad, ¿no es cierto? Y hay que respetar también eso. Hay muchos cómicos, o hay muchos humoristas, y muchos artistas en general, que no buscan la realidad inmediata. No reflejan, sino que reflejan la realidad como cosa circundante. Entonces se especializan en tipos humanos que corresponden a tal sociedad. Por ejemplo, Antonio Gazaya hace personajes humanos que no dependen de la realidad inmediata, dependen de una realidad grande, donde están la burocracia, la educación, todas las cosas metidas, pero no con la cosa inmediata, de repente. Y esa es una manera de hacer humor. Mi manera de hacer humor es hablar de la realidad inmediata, y enseguida poner el chiste, el cuento, la situación o el sketch, en función de lo que pasó ayer, la semana pasada, o el año pasado, o lo que se puede leer en los diarios. Bien. Otra pregunta acá abajo. Dale. Bueno, yo soy Fernando, y quería preguntarle por qué se dedicó a la crítica política. No, pues yo me dediqué a la carrera de actor, fundamentalmente. Esa es mi carrera, ¿viste? Mi carrera de actor. Con el tiempo apareció el humorista. Y con el tiempo, dentro del humorista, por esto que decíamos recién, apareció esta cosa del humorismo crítico. Y al estar el humorismo crítico, en una época acá no había políticos. Estaban todos prohibidos los políticos. Al volverse a poner el político de nuevo como actividad permitida en la Argentina, todos los que hicimos actualidad, de alguna manera teníamos a los políticos como posibilidad. Y el hecho de haber libertad de expresión, hizo que de repente, mi crítica se basara, no ya en la televisión, o en lo que pasaba y lo que pasaba, sino directamente en cosas mucho más específicas. Y entonces apareció el humorista, el crítico político, que es de los políticos. Por ejemplo, cuando han hecho ese video que se llama Las patas de la memoria, o no, Las patas de la mentira, Las patas de la mentira, por ejemplo. Y bueno, vos ahí te matás de la risa, y no hay un solo actor cómico metido ahí adentro. Están ellos que, con lo que dicen y se desdicen, son suficientemente... Es muy difícil para un humorista crítico resistirse a la tentación de usarlos como... Porque son un aparato, ¿viste? Dicen cada cosa que es inútil, te viene la carcajada en cualquier momento. Y además, es una de las cosas de las que más se ríe la gente, por una cuestión de defensa. Entonces, por eso es que apareció el crítico en mí. Pero mi vocación verdadera es la de actor. Y es más, yo va a llegar un momento en que me voy a hartar también de la parte humorística. Cuando tenga 65 años, me voy a dedicar a ser actor dramático, voy a ser de padre, de abuelo, qué sé yo. No voy a estar siempre haciendo este mismo género, creo. ¿Y político? ¿Jamás? No, político nunca. Porque para ser político uno tiene que tener compromiso con el partido. Y el compromiso con el partido implica callarte algunas cosas. Por más que todos los políticos dicen, no, yo digo todo lo que se me da la gana, es mentira. Hay una serie de cosas que por disciplina partidaria no podés decir, no debés decir, porque no es ético. Y yo de verdad, con la ética a ese nivel, no quiero tener absolutamente... Yo quiero estar lo suficientemente libre como para poder aportar desde mi posibilidad la opinión, no la solución. Porque esta es una cosa que los políticos siempre confunden. Cuando ven a alguien, cocorito como yo, que habla y habla... A ver, ¿cómo lo hace usted? No, amoroso, yo te voté a vos para que lo haga. Lo que yo te digo desde acá es cómo se ven las cosas, totalmente distintas como vos decís que son. Gracias. 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 Gracias por ver el video